Y arrancamos con todo el segundo bloque de nuestro programa Recibiéndolo y dándole la bienvenida a Oscar Fernández Fini Hoy nos va a hablar de un tema muy puntual, muy especial La historia del perfume ¿Conocés la historia? ¿Cuándo fue que empezó? Hace muchísimos años Además nos va a contar del ranking de los perfumes más vendidos Oscar lo presenta como todas las semanas Líder Que es la principal mayorista de Rosario y la región En productos capilares, artículos de limpieza y fragancias nacionales e internacionales Líder, mayorista número uno en perfumería y artículos de limpieza Hola, bienvenidos al segundo bloque de Social TV Este programa que me encanta y que les encanta a ustedes Cada sábado María José nos trae muchísimas propuestas por la pantalla de Telefe Y en este segundo bloque, desde aquí de Perfumería Sana Donde estamos, en San Luis 1265 Que les recuerdo que en la planta alta tienen a Marcelo Pepo y a Débora Para darles las mejores opciones en colores, cortes y peinados Y también se van a encontrar con Arleris Esta encantadora venezolana que hace muy bien las manos, los pies, cejas Muchas promociones Pero en la planta baja y en las otras sucursales Tienen todas las fragancias, los perfumes, las Eau de Toilette y los Eau de Perfum Más ricas de todo el planeta Están aquí, en cualquiera de las sucursales Y vamos a hablar de la historia del perfume La historia tan linda que a mí me encanta compartirla con ustedes Esta historia se remonta a la Edad de Piedra Parece ser que los habitantes de esa época quemaron cortezas de los diferentes árboles Sintieron un aroma distinto, un olor que los ponía de alguna manera de forma diferente Y eso hizo que allí surgieran los primeros perfumes Oriente y Occidente y las Cruzadas Y el intercambio de estas diferentes latitudes Hizo que los mercaderes vendieran fragancias que ellos decían Que provenían de los diferentes aceites del Olimpo ¿Por qué no hablar de Nerón? Que me encanta esta parte Nerón parece ser que cada vez que hacía un evento Esos banquetes impresionantes que hoy se pueden ver en las películas En escenas realmente que remiten a esa época Hacía que caigan millones de pétalos de rosas de diferentes estilos y formas Que hiciesen que perfumasen el ambiente de una manera inusitada ¿Qué más? Parece ser que también hacía que vuelen aves Cuyas alas estaban embebidas en fragancias impresionantes Popea, su mujer, basta recordar que se bañaba en leche de burra Para oler de manera diferente Y les cuento además que por supuesto el gran negocio De las grandes marcas internacionales de ropa Es producir perfumes Perfumes que tienen diferentes mezclas Diferentes estilos Voy a decirles ahora las fragancias más vendidas en la actualidad Según un ranking que hace que nos ponga con muchas ganas de seguir eligiendo nuestros propios perfumes Versace, Bright Crystal, Carolina Herrera, You, Chanel, Montemoiselle, Vera Wan, Trudy Pink, Dior, Savage Espero que hayan disfrutado de este bloque No se olviden que siempre vamos a estar esperándolo con los brazos abiertos Nos da ganas de seguir compartiendo con todos ustedes Y las próximas semanas María José va a anunciarles un concurso Que vos podés ser la ganadora de muchísimos premios Y autorregalarte muchísimas, lindísimas cosas para esta Navidad Viene la Navidad, así que estemos atentos Una Navidad distinta y diferente Pero vamos a darles opciones para que compren bien Lindo y barato Será hasta la semana que viene Besos, disfruten del fin de semana Como siempre un verdadero placer